Hay muchas personas y lo dicen y creo que también eso es la realidad de muchos de los que nos están escuchando, es lo siguiente, los bancos dieron cierto tiempo de prórroga para poder pagar lo que en el inicio de la pandemia, más ya vamos para 12 meses y sabemos que esas prórrogas ya están expiradas, que esos tres meses quedaban muchos bancos, no solamente para pagar tu mortgage, sino también para pagar tus tarjetas de crédito, ya todo ese tiempo ha expirado y tienes esas deudas acumuladas. Pero, ¿por qué utilicé mal mi dinero que me dieron, como muchas personas que han estado tomando el beneficio del desempleo y se ven los malls, los shopping centers, los comercios llenos y es posible que tú estés pidiendo ayuda para renta o has dejado de pagar los utilities de tu casa y estás recibiendo ese dinero? ¿Se está viendo esta situación también, Joano? Bueno, pero hay una cosa de que los malls estén llenos y otra cosa que la gente esté comprando. Yo creo que, Wendy, cada uno tiene la responsabilidad de querer hacer, la situación económica la van a ver ellos, las personas individualmente. Hay muchas personas como dueños o lo que le llamamos los landlords, que son los que han sido perjudicados, porque hay mucho beneficio de diferentes identidades para que las personas puedan pagar la renta, para que no se desestabilizaran. Déjame, déjame explicarte que esta situación que se está pasando no es la misma situación cuando el problema hipotecario del año 2008, 2009, que en aquel entonces las personas se vino todo al piso, las propiedades vinieron todas al piso y no hubo ayuda de parte del gobierno. Tú ves la estabilidad en este momento de nuestras, de nuestra comunidad, de nuestra, de nuestros vecinos, de toda la comunidad, porque han recibido muchísima ayuda o estamos recibiendo muchísima ayuda. Entonces, eso hace que el gobierno, al ayudarnos, nosotros como personas nos estamos colapsando. Tú ves a la gente de shopping, a lo mejor porque están viviendo una vida normal. El problema va a ser cuando ya esa ayuda se elimine, se le quite a esa persona y se den cuenta a esas personas que no van a poder pagar la casa o que tienen nueve mil, diez mil dólares atrasados en la propiedad porque al landlord no le han pagado, como es correcto. Entonces, el landlord en ese momento va a empezar a hacer una evicción, va a sacar a esa persona de esa propiedad y no va a haber la forma de cómo ayudarlo porque ya las ayudas pasaron en el momento que las puedan querer de nuevo volver a solicitar o aquel dinero que perdieron o que no lo lograron administrar. Entonces, no tienen ni un peso. Es más, hay personas que les han pagado 20 mil dólares del unemployment con esa ayuda financiera que le han dado y en estos momentos esas personas no tienen para pagar el retorno que hay que pagar en los taxis porque no pagaron los impuestos y no tienen ni siquiera el dinero para regresarle al gobierno esa plata. Hay una serie de cosas que van a empezar a suceder y lo más importante es con las personas indicadas como Jessica Sotolongo que te puede dar información cómo administrarte porque ya la pandemia ya está semicontrolada. Y también hay que dejar las excusas de pronto si usted todo se lo está echando a la pandemia que todo lo que a usted le ocurre en su vida que de pronto le ocurría antes de la pandemia, ahora es culpa de la pandemia. Señoras, hay que ser realistas. No todo es culpa de la pandemia. Si la pandemia ha afectado la vida de cada uno de nosotros o no podemos seguir culpándola a ella de que todo lo que le pase mal o todo lo que no consiga es por culpa de la pandemia. Hay personas que dicen, bueno, no ha terminado este trabajo porque estamos en pandemia. Ajá. ¿Y cuándo lo va a terminar? ¿En pandemia? ¿En pospandemia? Esas son unas excusas que de verdad ya todo el mundo está como que cansado de escuchar y hay que poner los pies en la tierra, hay que trabajar como usted estaba trabajando antes, volver a tratar de tener su vida normal y también llegar a esta realidad de que no podemos seguir dándole las excusas al COVID-19 porque esa es la mayor excusa de cualquier persona. Ahora vamos a preguntarle a Jessica si ha escuchado eso en casos últimamente de que...